¡Hey! ¿Qué tal, Toyerby? Bienvenidos a otra cacería de Muño y Locos, ya sabéis, diríamos por el minino. Vale, carnal, hasta que encontramos algo de diferente. Así que ubicamos la carrera en posición y lanzamos el primer tiro de prueba. Uy, no, carnal, yo digo que mejor vayas primero por el muffin. Y una vez que le medimos el agua a los comotes, intentaremos sacar o mover el muffin para hacernos espacio para el gatito. Pues aunque le dices en una buena posición, carnal, y bueno, ya algo es algo. Y ya en una mejor posición, decidimos darle un segundo tiro al muffin. Ubicamos la carrera en posición y una vez estado listado, decidimos soltar el siguiente ataque. Por bajo, bastante bien, carnal, y se clavó. Así que por el momento dejaremos a un lado el muffin e iríamos con todo por el gatito. Ubicamos la carrera en posición y una vez estado listo, decidimos soltar el siguiente tiro. Y de repente sucedió. Uy, creo que se clavó, carnal. Ay, míralo, si lo prendió. Uy, 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 vámonos, papá. Ya estufas, Padrino, y es el primero que vemos, ¿eh? Muy bien. Y afortunadamente con este tiro, Corina ya era parte del garage. Sí, está bastante chidita la combinación de colores, carnal, ¿eh? Ay, trae un corazón ahí en el techo. Así estoy, pero llega el momento de cambiar de máquina. Quiero que switch. En la siguiente estación nos encontramos con un honguito. Así que le depositamos a los pingüinos chuchos y ubicamos la garra en posición. Y una vez todo listo, decidimos soltar el primer ataque. Pues a ver si jala porque está toda chueca la garra, carnal. Ay, si lo prendió. Uy, a ver si me cae ahorita con el balanceo. Ay, ay, ay. Y a pesar de que cayó, afortunadamente fue dentro del área de premios. Así que los siguientes retos quedarían eliminados. Uy, pero fíjate que los honguitos son los switch que menos me gustan. Personalmente, a mí tampoco, pero cambiemos de máquina. Y esa vez intentaremos ir con todo por la manta raya. Así que ubicamos la garra y soltamos el primer tiro de prueba. Uy, ese pingüirillo rosa estorba, carnal, yo que mejor lo muevas. Así que lanzamos el segundo tiro, pero la clavamos. Apúntale bien. Reconfiguramos coordenadas y nos funcionó. Pues aunque sean poderosísimos centímetros, carnal. Vámonos, ahí está. Una vez con espacio suficiente, intentaremos acomodar en una mejor posición a esa raya. Ya, estufas, carnal, este arrojo ya se coció. Nos preparamos para el siguiente tiro y de repente sucedió. Es un mecho que me lo previó bien sabroso. Oírelo, ahí está. Y finalmente con este win, los siguientes retos quedarían eliminados. Saca, racotilas. Uy, sí, está bastante rarita, carnal, pero ni hablar. En los comentarios, ¿qué te parece ese Squish? Así que continuamos con la cacería. Y yo que vayas por el aguacate, carnal. Está bien acomodado, perdido para el kilo. Así que le hicimos caso a Toi y ubicamos la garra en posición. Y una vez listo, soltamos el primer ataque. Ya, los carnal se clavó ahí con el perrillo café. Bueno, ya quedó mejorcillo. Y definitivamente por la posición le daríamos un siguiente tiro. Ah, ese patrón, yo creo que ese es el bueno. Írelo. Uy, uy, uy. A ver si se cae con el rebote. Uy, ay, se va a caer. Y no. Y afortunadamente, en dos tiros, ese aguacate ya era parte del garage. Ay, es diferente al que sacamos la vez pasada. Uy, está muy chido este. No obstante, llega el momento de cambiar de máquina. Y esa vez, intentaremos ir por el Squish. Pero para ello, tendríamos que mover a Pumba. Pues está bastante chonchito, a ver si no batallas, carnal. Así que lanzamos el primer tiro. No te pases, ¿será que sí? Uy, sí lo prendió. Ay, no, ahí se nos cae con el rebote. Uy. Ay, se pasó, no manches. Uy, que sí lo fuera sacando. Uy, uy. Y afortunadamente, en el primer tiro, este Pumba ya era parte del garage. No manches, está medio raro, pues sí está chido, carnal. Muy bien. A ver, carnal, ¿cuántos de ustedes ya lo sacaron? Así que llega el momento de continuar con la cacería. Y esa vez, iremos con todo por el Squish Mellow. Pues bajó bastante bien. Y ya chocó con el otro. Uy, uy, uy. Ya. Bye, carnal. No manches. Y verá que está haciendo la garra. Ya se recostó, carnal. No manches. O sea, la logia al tiro, carnal. Uy, no manches, lo prendió. Ay, a ver si se cae con el rebote. Uy, 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 uy. No hay estufas, carnal. Se volvió a palmar. Ah, no hay bailo. Ay, ay, ay. Y con este win, los siguientes retos quedarían eliminados. Master Roast. No manches, Shifu. Este sí, pero no tuvo chiste. Totalmente de acuerdo, Toy. Pero, ¿qué le hacemos? Continuemos con la cacería. Nuestro siguiente objetivo es ir por Sarina. Así que le depositamos los siguientes chuchos. Y ubicamos la garra en posición. Y una vez listos, soltamos el primer tiro de prueba. Ándale, pero con balanceo. Vamos, por ahí mero, yo creo, ¿eh? Y aunque bajó bastante bien, terminó clavándose. Pues, mejor vete por otro. Y ahí atrás hay otro perrillo. A ver, échale unos cuantos ahí. Así que le hicimos castito hoy y lanzamos el primer tiro. No, ¿sabes qué, carnal? Mejor no, porque está el burrillo y está esto robando. Uy, y luego para acabar le se acostó la garra. Aguántame, Toy. Solo por curiosidad te molde un siguiente tiro. Y le lo llevas con los síntomas de malus garrus. ¿Cómo que malus garrus? Pues sí, carnal. Son los síntomas de la enfermedad, coloquialmente llamada como mala garra. Pero, pues, ya, carnal. A lo mejor cambio de objetivo. Así que, ¿sabes? Decidimos por el elefante. Soltamos el primer tiro y afortunadamente lo pudimos sacar de la zona. ¿Y a ver, es para qué te complicas esta más fácil ese? Le concedimos un segundo tiro y de repente sucedió. No manches, que no, que primero lo va a revolcar. ¿O qué? Mira nomás, parece víbora. Uy, uy. Ay, sí, lo prendió. Íralo. Vámonos, papu. Digo que ya no se cae, ¿eh? Ya no se cae. Y se pasmó. Y aquí es cuando segundos se vuelven eternidad. Afortunadamente reaccionó la garra para llevárselo directo a la zona de premio. No manches, pero está bien lo que esta máquina. Aquí sí se vive la casería con adrenalina, carnal. Así estoy, pero lo bueno es que sumamos un peluche más a la cuenta. Otro más pa'l kilo. Así que llega el momento de tomarnos un break y cambiar algunas monedas. Ya de regreso iríamos con todo por ese squish. No hombre, sacándolo de la zona, carnal. Debe ser bien papa ese squish. Definitivamente estoy. El problema será lograrlo. Todo a su tiempo, carnal. Todo a su tiempo. Nos preparamos para un tiro más y esta vez iría con balanceo. Uy, creo que era un poquito más a la izquierda, carnal. Sí, ya, uy, uy. Era un poquito más a la izquierda. Uy, aparte se volvió a coser la garra, no manches. Y una vez que reaccionó la máquina, terminó regresándolo. Uy, salimos de Guatemala pero era guatipior. Así que corregimos las coordenadas y lanzamos el siguiente tiro. Y de repente nos funcionó. ¿Será que sí, carnal? Y si lo sacaste, muy bien. Y ya con más espacio nos preparamos para el siguiente tiro. Así que lanzamos el siguiente ataque. Vámonos, ahí está. Ay, se volvió a coser, no me se pasa. Tranquilo todavía, al menos ya lo dejó en una mejor posición. Pues sí, carnal, ¿pero de qué sirve si cuando lances el ataque el olo se acuesta? Mira, ahí entró bien. Uy, no, 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 ya vámonos mejor. Desafortunadamente la garra nos volvió a jugar una mala pasada. Ay, yo no tiro más, carnal. Dicen, oye, vámonos porque ya me enfado esta máquina. Ahora sí estoy enojado. Ok, ok, Toy. Démosle un tiro más y veamos lo que sucede. Así que allá íbamos. José, ve aquí abajo, vas a entender. Uy, papá. Uy, creo que ya lo tomó. Tíralo. Ahí está ya con la colilla, está deteniendo. Vámonos, papu, ya se va. Desafortunadamente la máquina se volvió a pasmar. Afortunadamente después de unos segundos reaccionó para llevárselo directo a la zona de premio. Ay, finalmente cochera de máquina. Y esa es la historia de cómo Sarina llegó al garage. Y sabes que lo peor, carnal, que está bien. Aquí es este Squish, no manches, se pasaron de lanza. O al menos yo por lo menos no le dio chiste, ¿verdad? No más. Desafortunadamente nos vimos obligados a los un break porque había más jugadores esperando. Por de hablar, carnal. Ahí venimos. Ya de regreso nos preguntamos que me quedó el puro tiro a Arila. Así que intentaremos darle unos cuantos tiros. Uy, dejaron a Arila y otros dos, escucha ahí, carnal, también. Así que nos preparamos para el primer tiro y ver la sorpresa que nos daría a la garra. Tranquilo, Toy. Si pudimos con Squish, podemos con los demás. Pues sí, carnal, pero ¿cuántos tiros te echaste? A ver, vamos a contaros ahí del primer strike. Y lo frustrante del momento era la incertidumbre de qué haría la garra en el siguiente movimiento. De cualquier forma, nos preparamos para el siguiente tiro. Ubicamos la garra y soltamos el siguiente ataque. A ver, por lo menos aquí bajó bastante bien. Uy, se lo prendió. Uy, uy, papá. Ahí está, ahora sí. Vámonos, corta y qué, hija. Y para nuestra sorpresa, terminó cayendo. Bueno, lo bueno es que sigue estando en una buena posición, carnal, ojalá sí salgan. Y no nos quedaría otra más que prepararnos para un tiro más. Ubicamos la garra y allá íbamos. Uy, no, otro tiro perdido, irá nada más. No, hombre, no sé por qué se acuesta sin la garra, irá. Démosle un tiro más, Toy, y si no, cambiamos de objetivo. No es cambiar el objetivo, carnal, es cambiar de máquina, no es porquería. Para el siguiente tiro, cargaríamos un poquito más a la izquierda la garra para tener un mejor agarre. Así que allá íbamos. No, hombre, bro, así no se puede cazar a gusto, irá. Uy, creo que sí va a hacer presión. Y sí lo apretó. Y de repente sucedió. Y no te pases de kilos, carnal, y así lo agarró. Uy, y se va a caer. Y va a caer, no me cae. Desafortunadamente terminó cayendo. No manches, carnal, achicle que sí se pasó a la máquina. Así que aprovecharíamos para darle un tiro más. Y ve, carnal, échale dos tiros más y si no, ya no vamos porque ya no hay cariño. Así que nos preparamos para el siguiente ataque. Así que desafortunadamente la garra se volvió a costar. No manches, carnal, qué frustrante. Ya no sé cómo tienes paciencia. Ya, vámonos mejor, hombre. Aguántame, toy. Es un buen reto. De que sale, sale. Y ya no, carnal, ya estás como el Hulk, eh. Ya dejaste salir tu mala garra. Aguanchelo, pasle, toy. En el siguiente tiro sale. Así que chécate nada más. Ubicamos la garra en posición y soltamos el siguiente tiro. Y de repente sucedió. La mano escala la barcina. Ahí está ya. Corta y queda. Hija de. Y una vez más terminó cayendo. Pero definitivamente en el siguiente tiro tendría que salir sí o sí. Así que ubicamos la garra en posición. Y una vez estaba listo, decidimos soltar el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Uy, yo creo que se va a aturar con orejita, carnal. Y yo creo que ya no se cae, eh. Ya no se cae. Ay, no manches, se volvió a pasar mal. A ver si me lo suelta ahorita otra vez. Jajaja, no. Me cae que si se pasa esta garra. A ver. Uy, papá. Venga, ya finalmente. Vaya, vaya. Y afortunadamente después de Ando Duri, dale. Finalmente, Ari la hiera parte del garage. Y es que la gente está bien engancha esta garra, carnal. Me cae, gordos. Que haga eso que se esté ahí cae, 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 cae. Pero lo importante de hoy es que finalmente salió este peluche. Y llegaba el momento de ir por el siguiente squish. Hombre, carnal, no seas perco. Ya vamos mejor a otra máquina. Solo déjame darle unos cuantos tiros. Acompáñanos a ver esta triste historia. Ubicamos la garra en posición y lanzaríamos el primer tiro de prueba. Esta vez lo haríamos con balanceo. Uy, pues entra bastante bien. A ver si sí lo saca, carnal. Ay, creo que no. No obstante, el siguiente tiro lo haríamos normalito para ver si giraba la garra y qué tanto. Pues creo que no está girando, carnal, eh. Así que aprovechenlo. Cárgalo más a la izquierda para que lo saquen. El siguiente tiro lo haríamos con balanceo. Desafortunadamente giró nuevamente la garra. Hombre, pero tíralo normalito, pero más cargado a la izquierda. Así que le hicimos caso a Toy y allá íbamos. La idea aquí, carnal, es aprovechar que como no gira tanto, el brazo de atrás de la garra lo empuje hacia adelante cuando cierre. Así que nos prepararíamos para repetir la operación. Y ven, chéquense, aunque sean centímetros, pero lo empujo un poquito hacia adelante y eso ya es ganancia. Definitivamente, Toy. Y esperemos que esto no nos tome más de un par de tiros más. Así, carnal, es que ya saben, eh. Persevergancia y paciencia. Nos preparamos para un tiro más y allá íbamos. Y, papá, yo creo que con ese tiro ya sale. Tíralo, vamos, papá, ya quedó. Y afortunadamente logramos nuestro objetivo, así que solamente era cuestión de tiempo. Oye, chéquense, carnal, ya se volvió a acostar, nada más se pasa. Sí, va bien, iba bien. Y no nos queda de otra vez que darle un tiro más. Ubicamos la garra y soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Uy, papá, ya lo aprendió bastante bien y ya no se cae, eh. Chéquense, carnal, ya nada más si ahorita se va a pasmar, pero se lo va a llevar directo a la zona de premios. Efectivamente estoy, así que ya saben, mis estimados, con paciencia y perseverancia lograrán su objetivo. Y entonces, carnal, ya con este tenemos otro magnis más en el garage. Te recordamos que si quieres apoyar al canal puedes hacerlo otra vez los supergracias que aparecen en los videos. O bien, chéquate las membresías que tenemos para ustedes. Como miembros, carnal, les podrán ver los videos anticipadamente. Además de que por ahí estaremos haciendo pronto algunos likes. Además de que estaremos subiendo contenido especialmente para los miembros. Y por ahí estamos contemplando también hacer una tienda para la armada. Dicho esto, pasemos a los saludos. Mandamos un saludo especialmente para nuestro primer teniente, la Among Us. Muchas gracias por tu apoyo. Mandamos un saludo para Calvonator, para la historia de Gacha Life, para Iker Alexander, Camila, Regina y para Martín. No olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en un próximo short. ¡Obre en out!